Cuéntame eso, ¿qué fue lo que pasó hoy en la zona aquí del Copa en Vista Hermosa? ¿Una reunión me dijiste? Había una reunión. ¿Una reunión? ¿Y qué pasó en esa reunión? Que la trabajadora social del partido, del gobierno, le estaban cobrando a los ancianos a partir de enero en adelante. Ya no son los tres ni los cinco pesos ahora que ellos le cobran a los ancianos. Ya a partir de enero en adelante serán 13 y 14 pesos la comida cocinada que los ancianos recogen allí. Ok, gracias Marina. Sí, me cuenta Marina Paz que hoy hubo una reunión de dirigentes de la tiranía, de dirigentes del régimen. ¿Se ha tenido un contato con ti? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora cuando empiecen a repartir los alimentos vamos a conversar. Sí, oíeme, ¿qué pasó? También, ayer estuve corriendo con la mamá de Popó para el clínico. ¿Quién es Popó? El hijo de Mellice. ¿El hijo? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene ella? ¡Popó! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cuéntame, cuéntame. La trabajadora social no la atiende. Ella está por otra en la cama ahí que el hijo, la se le lleva a comida allí. La combinación del hijo le lleva a la comida allí. Y entonces ayer la bañé, yo y Popó. La bañamos, la vestimos. Le dije, Popó, tiene que correr con ella para el hospital. ¿Qué tenía? ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad de ella que le da dolor en la pierna, no se para de la cama ni nada. ¿Qué atención le dieron en el hospital? ¡Popó! Háblame tú, si tú fuiste, tú no fuiste con él. No, yo lo mandé. Ya, déjame hablar un momento con la señora, que tú me quieres. Un momento, espáltate. Dígame usted, mi amor. Yo tengo un problema. ¿Qué problema tiene usted? Yo soy sola con mi marido. ¿Con su? Marido. Sí. Soy sola. No tengo una silla de ruedas por donde llevar el día 28 de este mes al hospital. Porque él está postrado. Porque está postrado en cama. Un momento, Marina, deja conversar con él. Marina, sí. Ahora mismo estoy contigo, mi hermano. Ahora mismo estoy contigo. Es decir, tu esposo está postrado. Sí. No tiene silla de ruedas. No tiene silla de ruedas. Y tiene turno el 28. Tiene turno el 28. Yo no tengo nada. El 28. Estamos hablando de que hoy es 26 y es sábado. 27, domingo, 28, lunes. El lunes. Tú puedes venir temprano para mandarte con mi hijo en un auto, en un vehículo para que lo recojan y lo lleven al hospital y lo traigan a la casa. Yo puedo venir. Vas a venir. Bien temprano. En enero, en enero, ya en diciembre no puedo. En enero te vamos a comprar la silla de ruedas. ¿Oíste? ¿En qué parte ustedes viven? Yo vivo en mi seco de la panadilla. Aquí por la panadería aquella. Vamos a buscar una silla de ruedas. Si no la encontramos en todo Santiago, la buscamos por toda Cuba. Y si no, la pedimos al extranjero o algún amigo. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a hacerlo. Te vamos a ayudar dentro de lo posible. ¿Qué pasó con tu mamá que me dice que estaba enferma y que tuvieron que hablar al médico? La llegamos para el militar. En el militar se metieron desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana fue que nosotros tuvimos que formar una bulla porque si no... Desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana esperando atención médica en el hospital militar y no la atendían. No, no la atendían ahí. ¿Y tuvieron que protestar ahí ustedes para que la atendiesen? Para poderla llevar para el clínico. ¿Y la pasaron entonces para el clínico? ¿No la atendieron en el militar? No. ¿Y qué pasó en el clínico? ¿Se atendió? No, sí la atendieron en el clínico. En el clínico. Ya en la mañana. La atendió en observación, pero ya lo veía en sala allá. ¿Pero está todavía en el clínico? Sí. En observación. ¿Ya en observación desde cuándo? ¿Por la mañana? Desde las 5 y pico que nosotros la llevamos para allá. ¿Y cuál es la enfermedad de ella? Ella lo que tiene es que no puede caminar porque, como se llama, como está. Hay una isquemia. Hay una isquemia. De acuerdo, cualquier situación en que podamos ayudar, tú solo me lo dices, oíste. O me mandas a avisar con Marina. Óyeme, campeón, y la pesca por fin. ¿Qué pasa con la pesca? ¿Frío, aire? ¿Qué pasa? Hace un frío. ¿Ese miedo tuyo? Yo me iba anoche y mucho aire. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás? Ahora mismo te atiendo, Lourdes. ¿De ahora mismo? ¿Cómo anda la vida? El módulo ya... ¿Compraste el famoso módulo? No, porque no, el dinero no lo tenía. Pero no te lo dieron, yo te mandé a dar el dinero hoy. Yo te mandé el dinero al mediodía, pero dice mi hijo que cuando bajó, tú te habías ido. Ah, también, ay, chica. ¿Bajiste? Gracias, mi amor. La cuna la meó. ¿Cómo te dice? Hoy yo fui para la ramada. ¿Cómo viste la ciudad hoy? Y la cosa triste, así, la gente no se ve comprando nada. No hay nada. No hay nada, ¿eh? No hay un paquete de pollo para comprar. Fui allí, que dicen que había la libra 35, que me habían prestado 100 pesos hoy. Cuando llegué, no había, no había nada. Ya, ya le dije, ya. Enseguida, si traen pollo, que la libra 35 pesos liberado allí, y traen un poquito nomás, nadie va a poder comprar. Por supuesto. Entonces viene la lista, hay una matazón para los machos. ¿Y cuándo van a vender los cerdos esos, los puergos esos? Mañana, mañana por la mañana. ¿Y ya está la cola andando y la lista? Ya, tienen un cuaderno y la matazón, terrible, segúrate. Ya. ¿Cómo andas la cosa, campeón? ¿Cómo te sientes? Todo bien. ¿Tú qué, campeón? Hola. ¿Llevate la comida a los puercos hoy o no te la han dado? Bien, bien, bien. No lo retrasen nunca. No lo retrasen nunca, que ellos tienen cosas que hacer. ¿Cuál? ¿Le queda poco? ¿A la tiranía le queda poco? ¿Le queda poco? Seguro. Ahora te la voy a poner. Ahora te la voy a poner, que esas son las que me gustan. ¿Cuándo te hizo eso? En medio día y que como te... No le hagas caso a esos esbirros. A ti no te importa lo que te hagan. Tú sigues viniendo con coraje, con firmeza y con valor. Y abajo la tiranía, y abajo Foydeli y su ceniza, y abajo Raúl y abajo Canel. Eso es lo que yo llevo. Yo llevo a Cuba libre, yo llevo a Cuba libre, yo llevo a Cuba libre. Yo llevo a Cuba libre, 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 yo llevo a Cuba libre. ¡Gracias!